Padre, yo tengo una amiga muy querida y ella es una amiga de la infancia y somos católicas y yo he aprendido mucho con usted a defender las cosas cuando ponemos a hablar, pero hace poco llegó a la casa diciéndome que ella creía en la... según Mateo capítulo 11, versículo 11 al 15, ella creía en la reencarnación y me leyó ella misma despacio, capítulo 11, versículo 11 al 15 y en realidad no supe cómo explicárselo, me gustaría que usted me explicara. Vamos a leerlo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, perdón, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es... y si queréis recibirlo, él es aquel... él es aquel, Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Estaba diciendo que Elías tenía que venir, estaba escrito, y no significa que Elías tenía que reencarnarse en otra persona. Eso no lo dice la escritura. Que vendría, cuando se dice, el que tenga oído para entender, que entiendan. Ah. Debería venir Elías... sí. Reencarnado, la persona de Elías, no. Por eso Lucas, capítulo 1, versículo... a ver si es el 15. ¿Cuánta, madre? Voy a saludarle. Primera, que digo, Lucas, capítulo 1, versículo 15. A ver si es el 15, si no, es el 17. Por ahí está. Versículo 15. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Ahí está la explicación. Lucas lo explica. Él no es Elías. Es el versículo 17, ¿verdad? Desde el 15 al 17. Ajá. Él viene con el Espíritu y el poder de Elías. Esa es otra cosa muy distinta. ¿Por qué la Biblia dice que vendría Elías? Pero también dice que vendría un nuevo Moisés. ¿Y quién es el nuevo Moisés? Cristo. Y el Cristo también es el nuevo Adán. Entonces, ¿Adán se reencarnó? Entonces, ¿Moisés se reencarnó? No. Entonces, la Biblia viene a presentar un Elías, pero no reencarnado. En ninguna parte habla de la reencarnación. Si usted lee este Mateo 11 y lo compara con Lucas 1, 15, y al 17, usted verá que el protestante, o ese es de los Rosacruces, o son los gnósticos, agarran y dicen que es la reencarnación. Pero en ninguna parte habla de la reencarnación. En ninguna parte dice que Elías se reencarnó. Dice que Juan venía con el Espíritu y el poder de Elías. Y esto lo niega las Sagradas Escrituras, lo que ellos dicen en Hebreo, capítulo 9, versículo 27. En Hebreo, capítulo 9, versículo 27, la Biblia corta con esa opción. Mas nosotros vamos a invitar a Cristo, y Cristo no se reencarnó. Cristo resucitó. Y nosotros creemos en la resurrección, mas no en la... Vamos a escuchar que dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, está establecido para los hombres, y cuando se dice los hombres, también las mujeres, está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Que mueran una sola vez. Aquí, la doctrina de la reencarnación se va para el suelo. Porque según la reencarnación, el hombre muere muchas veces. Y dicen, no, escuchen. Y después dice, la reencarnación, doctrina de la reencarnación. El hombre muere muchas veces, y al final, al final, ya ha ido purificándose a lo largo de esas reencarnaciones. Pero, ¿qué dice la Biblia de nuevo? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Y después de que muera? Y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. Ya no hay chance para volverse a reencarnar, para ir a... No, eso no es verdad. Eso no está escrito. La Sagrada Escritura habla de la resurrección. Y el mismo Pablo dice, que Jesucristo nos dejó la resurrección, no la reencarnación. Porque Cristo resucitó. Y los apóstoles hablan de la resurrección. Si quieren leerlo todo, yo no lo puedo leer todo por el tiempo, pero 1 Corintios capítulo 15, del versículo 35 en adelante, habla lo que es la resurrección. Gracias, Padre, porque yo sé que le voy a mostrar el video a ella y todos los capítulos y versículos que usted me dio.